¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos este fue, así fue el bonito gesto que el español Carlos Sainz Jr. tuvo con los fanáticos de Ferrari en Fiorano y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo de Madrid pilló por sorpresa a cada uno de los aficionados presentes y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, ya desde su primer día al volante de un automóvil de escudería Ferrari, el español Carlos Sainz Jr. empezó con buen pie respecto a lo que los tifosi se refiere, a pesar de las complicaciones existentes debido a las restricciones de la actual pandemia de la enfermedad COVID-19, los aficionados que fueron a Maranelo a ver su estreno recibieron una bonita recompensa, bueno, normalmente los deportistas de alto nivel viven en una burbuja y es difícil encontrarse a algunos de ellos interactuando con los mismos fanáticos a pie, algo que sí ocurrió con el español Carlos Sainz Jr. y los tifosi que se desplazaron hacia la pista privada de Ferrari, la cual es Fiorano, una vez terminó la primera prueba del piloto madrileño vestido de rojo. Bueno, y bueno, esto fue lo que describió lo sucedido uno de los fanáticos llamado Chielo, no, llamado Kielo, eso quiero decir, a las 4 de la tarde la sesión se tuvo y estábamos a punto de irnos del circuito cuando de repente vimos un pequeño camión de bomberos que avanzaba por la pista y se detenía frente a nosotros, Carlos salió, estábamos asombrados, condujo todo el camino para saludar a algunos aficionados fuera del circuito, solo para hablar con nosotros, bueno, aunque aparentemente este gesto no tiene una gran dificultad para los mismos pilotos, es algo que comúnmente no sucede y que por aquello sorprendió allí a todos los presentes, un gesto que se valora mucho tal y como dijo el dicho tifosi. Qué campeón tan especial y humilde, gracias Carlos, nunca olvidaremos este día. Bueno, en el otro lado de la moneda, el piloto español Oriundo de Madrid reconoció que ver pancartas y fanáticos apoyándole en su primer día junto a Scuderia Ferrari y también fue algo especial para él y esto fue lo que él dijo. Bueno, y esto fue lo que él dijo para terminar. Había dos pancartas, en una ponían vamos Carlos y en la otra smooth operator. Así que parece que la gente aquí en Italia, los tifosi, ya conocen mi nombre y mis preferencias en término o nombre. Así que es un buen comienzo. Al final del día tuve la oportunidad de ir a saludarlos. Fui a darle las gracias por estar ahí, por apoyarme en un día muy especial y compartir con ellos un poco la pasión y el día tan especial que fue para mí. Y bueno, y además quiero responder esta encuesta. Para terminar, quiero responder esta encuesta que dice Caran Driver, la cual es la siguiente. ¿Puede Carlos Sainz fatir a Charles Leclerc en 2021? Yo creo que sí. Mi respuesta al final salió un 88%. Y bueno, con esto me despido. Adiós, Camifara. Chao.